Sí, eso es lo que se ha venido, diríamos, construyendo los territorios rurales que resisten a ese urbanismo desaforado y que solamente se ve, diríamos, modelos que alteran mucho los ecosistemas. Entonces, ¿por qué no? Si Sumapaz podría verse como otra posibilidad, otro modelo, que hoy en el mundo también hay otros modelos que son mucho más amigables con la misma humanidad, con el ecosistema, con el ambiente. Entonces, sí, lo podría hacer y de hecho ya podemos decir que lo es porque esto es Bogotá, pero es otro Bogotá.